hola a todos cómo están bienvenidos a su canal informativo yo emprendo recuerden mi nombre es lina maría mucho gusto para servirles y les tenemos nuevas noticias nueva información pero antes recuerda suscribirte activa las notificaciones para que te llegue toda esta información tan importante a tiempo hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante es que ampliaron los grupos para aquellas personas de devolución del iva sí entonces qué quiere decir que a partir del mes de abril ya van a ser dos millones de familias las que se beneficiarán de esta es de esta ayuda o este subsidio cierto entonces vamos a ver de qué trata dice básicamente nos dice él el director tdnp que luis alberto rodríguez si dice que básicamente se corrige una injusticia histórica que era cobrar en la misma tarifa los hogares de mayores ingresos y los hogares más vulnerables son hogares que están en situación de pobreza extrema actualmente y ojalá como colombianos tenemos la obligación de mantener este programa en el tiempo de dios quiera que este programa se vuelva permanente para todas estas familias que lo necesitan que yo sé que son demasiadas bueno también está pendiente la nueva reforma tributaria a ver si pues si es verdad que van a extender el ingreso solidario y posiblemente también amplíen el número de personas y no solamente amplían el número de personas sino que también lo amplíen monetariamente esperemos que esto sea también de gran ayuda para todos y que no vaya a perjudicar tampoco la canasta familiar porque también en una parte perjudica la canasta familiar pero en otra parte beneficia también a muchos colombianos entonces esperemos que va a pasar con eso porque seguramente esta reforma va a quedar en lista después de que pase esta semana sana entonces al director del departamento de planeación luís alberto rodríguez este miércoles en su intervención en el programa de prevención y acción o sea el día 31 de marzo sí indicó que dos millones de hogares colombianos recibirán esta compensación recuerden cuanto la compensación 76 mil pesos este valor es cada dos meses también hay algunos beneficiarios de familias en acción o colombia mayor recuerde que son los hogares que están en extrema pobreza además indicó que el año pasado llegaron a un millón de hogares con ese mecanismo que ya se les devuelve a los hogares más pobres y que antes les quitaba a través de ese impuesto rodríguez explicó que los beneficiarios del programa son familias que se escogen y se seleccionan para recibir la devolución en el iva a través de un giro que se hace cada dos meses son hogares que están en situación de pobreza extrema actualmente y como colombianos tenemos la obligación de mantener el programa en el tiempo cuáles son los que están en pobreza extrema sigamos y consultamos el sis b si el grupo a son los que están en pobreza extrema que es de la 1 a la 5 porque el grupo bebé es pobreza moderada entonces pienso que tendrían en cuenta todos los que están en el grupo a así que si usted quiere saber si es beneficiarios importante que vaya a la página de evolución del iva en este momento parece que la están actualizando debe ser por este mismo tema de que ampliaron los cupos entonces deben de estar atentos a esta página de evolución punto iva perdón de evolución iva punto prosperidad social punto go punto com que esta es la página oficial y entonces miren que está la página oficial prosperidad social punto con punto aquí dice evolución del iva y aquí consulte aquí si es beneficiar entonces si yo me voy a consultar ahí si es beneficiario bueno aquí no está el nuevo decreto que era lo que quería saber y me sale que hay un error temporal entonces eso es para que lo sepan de que seguramente ahorita están actualizando si esta información de los nuevos beneficiarios entonces tienen que estar atentos también por mensaje de texto porque seguramente si usted está en alguna base de datos de pobreza extrema de sis b deben de tener su número de celular deben de estar atentos y también consultar a estas páginas donde nosotros brindamos esta información para que no se quede sin esta ayuda en caso de que sean beneficiarios recuerden también aquellos de colombia mayor que están reclamando en este momento los subsidios hasta el 14 de abril si hay plazo de colombia mayor y recuerden las familias en acción que van a estar hasta el 4 de abril si recuerden que algunos son por david plata otros son por el banco agrario así que por favor tomen atenta nota y recuerden reclamar todas estas ayudas y todos estos subsidios del gobierno bueno amigos no siendo malo dejo muchas bendiciones para todos recuerden suscribirse a este canal informativo de emprendo ya saben que van a ascender la evolución del iva estar atentos para una posible ampliación de ingresos solidarios y de otras ayudas que vendrán así que no se desconecten y estén pendientes de este canal informativo